Vamos con este grito, ok, entonces, justo vengo de un momento de pequeña reflexión que me sucedió cuando mi mujer me pidió un favorcito que lleve, no al correo, sino al buzón del correo, un par de cartas, ah, que las he sido tirada en la basura, un par de cartas que tengo que depositar en el buzón del correo, son de mi mujer, ok, cosas personales, y entonces, no, no te preocupes, me dijo, no, no, no lo tienes que hacer ahora, lo puedes hacer mañana que estás libre, y yo dije, pero no, 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 mejor salgo cinco minutos antes para el trabajo y las deposito de una vez, cosa que ya salgo de ese tema, pero después dije, no, no, mejor espero hasta mañana, y de pronto entraba al baño y me quedo enclavado frente al espejo, loco, y me digo a mí mismo, loco, vas a dejar mañana lo que puedes hacer hoy, si lo puedes hacer ahora, pero no ese es el tema que te compete, este es un tema de tu mujer, que tú le estás haciendo un favor, por el cariño y el afecto que le tienes, el amor que le tienes, pero tú tienes que tomar una decisión, por un negocio, por un negocio, tengo que hacer una inversión, ok, son 6.800 dólares, al final son 7.500 dólares, ok, son 7.500 dólares, que tengo que invertir, y es un buen negocio, ojo, lo he estudiado mucho, 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 lo he estudiado, ustedes no se pueden imaginar las vueltas que le he dado a este negocio, muchas vueltas, si les digo cuánto tiempo le he estudiado, por ahí dirán, ay Miguel, te tomaste mucho tiempo, y casi dos años, estudiando este especifico negocio, ahora, para llegar a empezar a estudiar ese especifico negocio, te tomas un poquito más de tiempo, entonces, este, ahí está una Ford Ranger que me encanta, ahora se las muestro, ahora se las muestro, vamos al buzón ya, vamos al buzón para tirar estas cartas de mi mujer, ahí está, que tarado que soy, puta madre, carajo, vamos a agarrarla acá, ahí está, ahora se, miren esta Ford Ranger, se las muestro rapidito, debe ser del 2000, 2001, 2002, miren lo que es este, es un zapato de Ford Ranger, ni siquiera tiene ventana de conductor, miren lo que es ese, ok, entonces les contaba, les contaba este negocio, vamos por acá, les contaba este negocio, yo lo he estudiado, conozco de qué se trata, no soy un experto obviamente, pero conozco bastante, conozco bastante, y ahí está la guita, loco, basta que meta 7500, loco, 7500, 7500, y en 90 días, yo pienso en 90 días estoy empezando a recoger la primera cosecha, ojo eh, la primera cosecha, y entonces, puta madre, cuando me quedé así a boca de jarro con el espejo, loco, es como llegar, venga, al área, y estar frente al arco, y decir, puta madre, ¿y ahora qué hago? Tienes que patear, loco, y mi mujer me estaba pidiendo que le depositara esas cartas, ¿no? y estaba la opción de hacerlo al día siguiente, es decir, postergar las cosas, y en ese momento, frente al espejo, me dije, puta madre, tarado de mierda, porque la definición del tarado es la siguiente, ojo eh, están los que nacen y con el tiempo se hacen tarados, y están los que nacemos tarados, yo soy de eso, yo pertenezco a la segunda opción, yo nací tarado, ¿ok? entonces, frente al espejo, me digo, tienes una asignatura pendiente, loco, tienes que tomar una decisión, tienes que llamar a Chad, y llamar a Ryan, y decirles, loco, está bien, vamos con todo, vamos a meternos en el negocio, vamos a invertir, 7.500 al final, ahora bien, mucho cuidado, 7.500 por ahí, ustedes dirán, Miguel, estás hablando de 7.500 dólares, y hay gente que me está escuchando y dirá, puta, eso no es guita, y otros dirán, ay, Miguel, es una guita, loco, que hay que invertirla, obviamente, yo la pensaría, como tú la pensarías, yo tengo la guita, yo no tengo ningún problema, yo la puedo invertir, pero me jode, ah, mierda, desprenderme de 7.500 dólares, loco, y estamos hablando de un buen negocio, ojo, un muy buen negocio, un suculento negocio, un suculento negocio, ojo, eh, pero son 7 lucas y medio, puta madre, la estoy pensando, y la pienso, y la pienso, y la pienso, ¡ah, mierda! ¿Por qué pensar tanto las cosas, loco, si, si mañana te vas, loco, mañana te vas de esta mierda, mañana te vas, en diciembre del 2021, me tocó, me tocó soportar una operación de 7 horas y media, 8 horas de mi mujer, loco, una operación mayor, que ustedes no se pueden imaginar, es una cosa espantosa, realmente, es una cosa espantosa, que a mí me tiene, me tiene muy, muy amilanado, amilanado ante, ante, ante las consecuencias de la vida, ¿ok? Amilanado en el aspecto, no, no, en términos de sucumbir, sino en términos de entender lo jodida que es esta vida, es una vida muy jodida, loco, muy jodida, macho, me tocó soportar 8 horas a las afueras del hospital, este, de aventura, porque no se podía entrar por el Amiham, esta variante de coronavirus, no nos permitían entrar, solamente podían ingresar los que tenían a una, a un familiar, este, despidiéndose, ¿ok? Y cuando vi todas esas cosas, loco, te vas, te vas, te vas en cualquier momento, macho, esto, 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 aquí, aquí no hay nada para ti, no hay nada para ti, todo está reservado, men, para, para, para después, loco, para después, no hay absolutamente nada para nadie, loco, pero estamos acá, y estamos acá, y nos surge, y queremos ser felices, y queremos vivir, y queremos producir, y queremos invertir, y queremos generar un impacto, y queremos, puta, queremos sonreír, queremos meter un gol, queremos ser felices, queremos tener guita, queremos construir, tantas cosas, loco, yo lo que daría en este momento, lo daría todo por jugarme un partido de fútbol, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo con esta fractura clavícula que está cerrando, entonces, siete lucas y media, siete lucas y media, ahora es guita que yo tengo, loco, yo, yo, en realidad, no, no, a mí, a mí, no me hace, no, no me hace media, ojo, eh, yo, yo la puedo invertir, y, y, vamos a suponer, vamos a poner, no sé, que el peor escenario, puta, perdí todo, que es imposible, no, 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 con esta gente, loco, aparte, esta gente, es gente de iglesia, ojo, eh, es gente bien, bien plantada sobre, sobre la plataforma de la tierra, no, son ningunos, este, gente buena, yo, yo los conozco, yo, yo conozco a esta gente, americanos, pero son siete lucas y media, loco, y cuando me tocó esperar esas ocho horas a las afueras del hospital, yo no sabía si mi mujer iba a sobrevivir, loco, no sabía si mi mujer iba a sobrevivir, a esa operación espantosa, espantosa, loco, y ahora, ¿cómo seremos los seres humanos que nos aferramos a las cosas? nos aferramos a las cosas, así, así nos aferramos, ven, observen esto, nos aferramos, vean este de acá, vean este, vean, acá está mi mano, nos aferramos, loco, nos aferramos, porque pensamos que acá está la guita, acá está la felicidad, no, loco, no, 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 pero, yo les dije que yo nací tarado, es que tarado les está hablando, que no puede tomar la decisión, a mí no me hace daño, loco, sacar siete lucas y media del banco, ni mi vida comienza, ni mi vida termina, loco, pero somos unos, unos tacaños de mierda, loco, que no queremos gastar un banco, queremos ver ahí la plata estacionada, ahí, ahí, debajo del colchón, ¿y qué haces con esa plata después, loco? siete lucas y medio, no me puedo jugar un partido de fútbol, ¿de qué me sirven, loco? y entonces digo, sí, vas a generar más guita, ¿y qué, voy a ser más feliz? ¿voy a ser más feliz? ¿me va a querer más la gente? ¿vas a ser más tarado? más tarado no puedo ser, ya, 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 llegué a la cúspide, loco, no puedo ser más tarado, querer servir a los demás quiere decir que eres un imbécil, esa es la definición de un verdadero político que quiere servir al pueblo, quiere decir que eres un imbécil, porque a nadie le importas, loco, porque a nadie le importas, nadie se acuerda de Alan García, loco, se metió un plomazo, y a nadie le importas, todos continuamos con nuestras respectivas vidas, la vida es así, loco, la vida es así, cada uno está pensando en sus propias necesidades, sus putas, qué lindo este BMW, loco, se los tengo que mostrar, miren este, ¿cómo estás, hermano? miren este, miren el Daboyun, miren qué bonito que está, a mí no me gustan estas máquinas, pero está bonita, está bonita, y entonces, loco, entonces, todos queremos ser felices, todos queremos tener la victoria, todos queremos ganar, ojo, puta, cómo no voy a quererle ganar a Emiratos Árabes Unidos y a Australia, si todos los peruanos queremos ir a un segundo mundial consecutivo, chilenos de mierda, romperles el culo a los chilenos, carajo, dejarlos en su casa, viendo el mundial por televisión, puta madre, qué rico, carajo, pero, cómo ganamos en Doha, en Catarmen, cómo ganamos ese, ese repechar, no es tan fácil, tendría que estar inspirado, Cuevita, carajo, ustedes que lo vapuleaban tanto, a ustedes me refiero, que lo detestan, a Cuevita, puta, creo que somos dos o tres gatos, los únicos que, siempre, siempre, lo hemos levantado, a Cuevita, carajo, siempre, siempre, pero son siete lucas y media, loco, siete lucas y media, que tengo que invertir, y después viene la guita, ojo, en 90 días, la guita está de retorno, y por ahí mucho más antes, y después a producir más, pero claro, uno se la quiere comer toda, uno, no quiere gastar, no quiere invertir, uno busca seguridad, algunos de ustedes dirán, mire, eres un viejo de mierda, quédate con la plata, loco, te vas mañana, macho, te vas mañana, yo estuve a punto de despedir a mi mujer, el 29 de diciembre del 2021, loco, cuando me dijeron que la operación, había sido todo un éxito, yo dije, puta, que despierte, que despierte y hablamos, y me pareció una locura, después de la, después de la amputación, poder, dialogar con mi mujer, por teléfono, ya horas después de, cuando ya había pasado la anestesia, y todo eso, pudimos hablar por teléfono, bendición, la bendición del celular, loco, porque no fue a través del, de la conexión este, de la línea telefónica del hospital, hablamos por el celular, loco, por celular, eso fue una cosa increíble, loco, pero te vas, loco, te vas de esta vida de mierda, no queda nada para ti, loco, no queda nada para ti, no queda nada para ti, cremación, o te entierran, que mierda, se te acaba todo, loco, se te acaba todo, esta vida, por eso, loco, por eso, yo les he, les he hablado 150 mil videos, loco, ustedes a veces me han visto chupar, últimamente ya, ya no quiero filmar videos chupando, porque, porque tengo intenciones políticas, obviamente, ¿no? la gente, la gente se come cualquiera, loco, la gente piensa, eh, este es borracho, esto, lo otro, la gente es así, loco, la gente vive de impresiones, es mejor no estar chupando, este, en cámara, porque hay mucha gente que se resiente, mejor guardar un poquito las apariencias, anyway, así que no sé si voy a invertir ese dinero, loco, es, ah, carajo, ustedes verán los guantes, yo uso guantes, todos los días de mi puta vida, para el trabajo, no tiene nada que ver con el coronavirus, loco, yo soy uno de los gerentes, pero, yo siempre les hablo a ustedes del ejemplo, el líder tiene que dar el ejemplo, loco, ok, y cuando acontece un problema en la tienda, yo soy el primero, que aterriza para limpiar, o para, o para remover una caja, si tengo que recibir un pallet de un camión, de estos camiones enormes, que vienen a distribuir mercadería a la compañía, yo soy el primero en meterme, una vez que me ven meterme a mí, inmediatamente los empleados te mulan, loco, y después te dicen, no Miguel, es tu lado, no te preocupes, nosotros terminamos esto, tú ocúpate de otras cosas, yo me voy y me dedico a lo mío, obviamente, pero hay que dar el ejemplo siempre, loco, siempre, 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 hace no mucho tiempo, entra un ruso, entra un ruso, ni siquiera en mi turno, en el turno anterior, 15, 20 minutos antes de que yo tomara el turno, buscando el baño, no se le podía ofrecer el baño, se mete por una puerta de emergencia, y se mete una cagada de 3, 4 kilos, este muchacho no había cagado en una semana, por lo menos, loco, y nadie se atrevía a hacerlo, yo agarré, siendo el manager, loco, yo agarré, reuní todos los elementos, todas las herramientas que necesitaba, para recoger esa mierda, y recogí toda esa porquería, loco, y eso se limpió en 3, 4 días, porque hay que tirar un poco de Clorox, y cosas por Bleach, que al cuarto o quinto día, se levantan, una suerte de paños, en Estados Unidos es diferente todo, ok, y listo, el manager tiene que hacer todas esas cosas, loco, tienes que dar el ejemplo, hay que dar el ejemplo, loco, siempre hay que dar el ejemplo, siempre hay que dar el ejemplo, es la única forma en que se supera la corrupción, con el ejemplo, no, 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 no metiendo a la cárcel 25, o 30 años a los corruptos, o fusilándolos, no, 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 loco, no, 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 con el ejemplo, el ejemplo tiene que venir desde arriba, bueno, vamos llegando al trabajo, loco, el mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones, Dios les bendiga, vive el Perú, carajo,